¡Sigue la fiesta! Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y un acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me veas dejar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo Que me acompañan de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante Una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Tengo un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Ahí Ajá Pa' que este amor crezca más Hoy tengo tu amor Y por él muchas cosas buenas Siento y tengo tu amor junto a mí Aún en tu ausencia Hoy tengo tu amor Y por él muchas cosas buenas Claro tengo mi destino junto a ti Hoy por ti yo vivo Hoy tengo tu amor Y por él muchas cosas buenas Este cariñito que dura por siempre Ay, bendita mi suerte Tengo tu amor Y mil cosas buenas Porque en el amor no importa la distancia Si se quiere de ver Tengo tu amor Y una esperanza en el tiempo La que me va y quiere viva por dentro Nuestro amor es inmenso Tengo, tengo Una huella perdida Hoy tengo Tengo, tengo Las cosas que la vida me dio Tu amor y tu corazón Tengo, tengo Un corazón que me espera Tu amor Tengo, tengo Vamos a hacer una fiesta Hasta que amanezca Gracias, señor Solo tu amor No, 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 no Gracias por ver el video.